El acoso escolar es cuando se presentan una serie de agresiones que pueden ser de distintas naturalezas, esas agresiones de uno o varios estudiantes hacia otro. Yo no quiero volver por eso. Mientras me toqué la cara, yo no vuelvo. Le digo, hijo, pero cómo dejar de ir, mire que usted pasa, y que no, y que no. Yo me encontré con una situación un poco compleja donde Santiago estaba siendo víctima de irrespeto hacia él, hacia el honor de él. Que no se soluciona llevando a ese agresor y a ese agredido a un psicólogo en la escuela o fuera de la escuela. Es algo mucho más grande, mucho más complejo, es una relación. Y ya pueden convivir juntos, ya ellos están dentro del programa, juegan, ya se divierten, y Santiago feliz. Amor por lo que se hace, pero también disciplina, caerse, rasparse, golpearse, pero volverse a parar. También poder hablar de los conflictos abiertamente y del maltrato escolar. Son algunas de las enseñanzas que el bienestar familiar ha transmitido a los niños, niñas y adolescentes a través del escultismo aquí en la vereda La Julia, en el municipio de Finlandia, en el Quindío. Es también la estrategia por medio de la cual estos chicos y chicas ocupan su tiempo libre, pero más importante aún, es la forma en que ellos y ellas entienden que tienen derechos y que no pueden ser vulnerados. Esto es cambiando el mundo de historias de vida. El programa Generaciones con Bienestar es un programa de prevención y protección para los derechos de los niños. Lo que buscamos es formar líderes. Se trabaja particularmente allí en la vereda el escultismo. El escultismo se basa en formar patrullas. Cada patrulla va a tener un grupo de niños que va a tener un guía. Este guía es la persona que se encarga de dirigir a sus compañeros. Básicamente el guía es el amigo, el hermano mayor de ellos. Es lo que queremos inculcarles a los guías, de que ellos siempre los apoyen, de que siempre compartan las alegrías, las tristezas. Es que se forme una hermandad entre ellos. Lo que buscamos es que ellos puedan hacer un buen uso de su tiempo libre, que ellos aprendan sobre aspectos que son importantes para su formación integral y que lo hagan de una manera diferente. Que lo hagan a través de la lúdica, de la recreación, que lo hagan a través del juego. Nosotros llegamos acá, entonces nos armamos con patrullas. Entonces el profesor está en la mitad. Entonces aquí se hace una patrulla, aquí se hace una patrulla y aquí se hacen dos. Tiene que haber un guía mayor, guía y subguía, que ayudan con el orden de la patrulla. Básicamente los guías son los niños que tienen capacidad de liderazgo y que han demostrado que por medio de estos guianzas, de estos juegos que ellos hacen y que comparten, se pueden llegar a soluciones como evitar el maltrato entre los compañeros, el respeto por los demás, la igualdad. Pues para la primera vez es dura y es muy canso, nada más que todo con este sol. Y trotando el apoyo, porque entre todos se apoyan a que siga trotando. Si uno tiene un estado físico como malo, pues claro que a uno le cansa, lo fatiga y todo eso, pero mientras uno tenga buen estado físico, pues Caín no lo fatiga tanto. Por ejemplo, en los enanitos, que uno va súper cansado, entonces uno se tiene que arrastrar a veces, pero tienen que subir, tienen que seguir adelante. Yo empecé aquí normal a apoyar a Alison, a decirle duro, hágale rápido por su patrulla, pero entonces como la vi así tan mal, entonces yo le dije, si lo hago contigo te fortalece, y yo que sí, entonces yo empecé a hacerla con ella y duro. Entonces aquí empezando a dar las vueltas, llegó Sebastián y también empezó a apoyarla a ella. Yo sé que Alison vio que ella no estaba sola, a pesar de que era muy difícil esa prueba, con el compañerismo, con las risas de sus compañeros, sí, pudo lograrlo. Mira, acá está la línea, aquí está la línea, vamos Alison. Vamos Alison, ya Alison vio. Es lo bonito del escultismo, porque por medio de las actividades físicas, de las actividades de competición, de todas esas actividades de formación, al aire libre, los niños empiezan a comprender que hay que ser honestos, que hay que tener honor, porque el honor es la base de la vida de cada uno de ellos, la lealtad hacia sus compañeros, sí. Eso uno no lo aprende en un aula, eso uno no lo aprende allá en el tablero, uno lo aprende acá en el campo, allá cuando ellos comparten jugando, compartiendo, sí, ellos aprenden, uno de niños aprendes así. Vamos entonces a recibir ese apoyo de ellos, que siempre están ahí para eso, ¿no? Miren, están logrando sus metas. Pues para subir la loma, eso fue, es duro, porque es que primero que tú hay que ver en qué posición hay que poner el pie, cómo hay que hacer más que todo impulso en el pie dominante, y mucho esfuerzo claro en las manos. Nuestro plan era bajar a uno de los muchachos para que lo cogiera al otro y lo subiera. Entonces cuando estábamos abajo, el de abajo no se impulsaba, sino que solo se cogía, se tenía que impulsar. Entonces se íbamos muy enredados en esa parte. No, pues me ayudaron, me ayudaron y me canso. Por ejemplo, cuando escalaban entre todos ese barranco, pues la idea era mostrarle a ellos que hay barrancos en la vida. Si ellos quieren lograr esa meta, si ellos quieren obtener ese objetivo, pues hay que luchar, sí, hay que hacer fuertes para lograr eso, con mucha disciplina. Pero pues también mostrarles que la vida es más bonita si uno lo hace acompañado, si está con la familia, si está con los amigos. No importa lo duro que sea una prueba, una meta, lo que importa es que uno se fije bien, tres a y ceja. O sea, en esa meta, uno se propone y uno la logra. Después de esta actividad lúdica, ya se viene entonces el tema central, que es el tema que trae bienestar familiar, también de formación, de formar en cuanto a valores, de formar en cuanto a su diario vivir, factores de riesgo, por ejemplo, embarazo a temprana edad, drogadicción, maltrato intrafamiliar, entonces todos estos temas los venimos manejando durante cada encuentro, semana por semana. Eso que hicieron los niños hoy es un acto de obtener sabiduría, inteligencia, pues uno la tiene en el colegio estudiante, pero eso es sabiduría para la vida, porque si yo tengo honor y tengo lealtad, y si yo me comprometo con cumplir esos dos códigos de vida, eso es sabiduría en su máximo esplendor. Vamos a dar inicio a lo que es la consagración, niños. Esto es muy importante, que lo piensen bien, que lo mediten. Recuerden que una patrulla es como una hermandad, que tienen que estar muy unidos, que todos son partes de una patrulla, que todos son amigos, compañeristas, así que todos son unidos y que no son solo uno. Vamos a hacer mucho silencio y a pensar si realmente sí quieren hacer la consagración y si sí quieren ser parte de las patrullas, ¿sí? En la meditación es un momento de relajación para el patrullero, para que piense, bueno, para el patrullero y para los guías y subguías. Todos hacemos eso. Allí pensamos o meditamos si sí somos capaces de tener la tarea o si simplemente lo van a dejar tirado o se van a rendir. La meditación es una conexión con uno mismo y por medio de esa meditación, pues también que ellos sepan la seriedad de esa ceremonia, el que, no, yo sí quiero ser responsable, sí voy a ser responsable, sí quiero hacer amigos, mi patrulla sí es una hermandad, es bonito por eso. Hemos destacado mucho la experiencia de Natalia, es una niña que tiene una capacidad de liderazgo increíble, de que se preocupa por sus compañeros, de que busca apoyarlos, de que quiere siempre brindarles la mano para levantarlos en las dificultades. El liderazgo es como una forma de, no de ser superior, sino de mostrar que, por ejemplo, si yo hago algo malo, los demás van a hacer algo malo, yo tengo que hacer lo mejor que pueda, si alguien se cayó, levantarlo, o sea, mostrarle que la vida siempre uno se cae y se levanta. Por ejemplo, si alguien tiene una dificultad, ayudarlo con la dificultad, no dejarlo ahí tirado solo. Desde muy pequeña, porque cuando ella estaba muy pequeñita, estaba preescolar, cuando yo a veces me iba para la India, porque vivía en una finca por allá también, y me iba para la India, y una vez me entretuve jugando parqués, y ella se puso a llorar ahí mismo, que por qué, ay, mi mamá se queda jugando parqués y los niños solos en la casa, qué pesar, pero los niños ya eran unos hombres grandes. Igual ella me preocupa por ellos, ella es pendiente cuando ellos llegan, para darles algo, y también para, si están desordenados, ella los ordena. Ella lo que tiene es de que pronto, cuando están en el salón o algo así, y que pronto un niño tiene una dificultad, ella trata como de ayudarlo. Como al niño que está más alejado, compartir con él, como para que no esté solito, siempre me dicen, mamá, mire que tal niño no, no, los otros compañeritos no se le arriman, no, qué pesar, mamá, hay que compartir, que si los dejo traer acá a la casa, que si vamos, que ay, mami, que si me dejo traer a mis amiguitos acá a la casa, para jugar con ellos. Debido a estas capacidades que ha tenido ella, yo a ella la nombré como la guía mayor, ella es la guía de los guías. En Barras Blancas también discutimos eso y ellos me escogieron a mí. Como guía mayor primero, Santiago le entregaba a algunos, y luego yo le entregué al resto. Entonces le dimos un juramento y ellos lo decían. Estuvo muy buena la consagración. Este cuadrito significa que ya pasaron la prueba, que ya son lo que, ya son parte de la patrulla. La mano izquierda es la que está más cerca del corazón. Y se entrelazan los dedos porque estás haciendo una alianza con esa persona o dándole un paso a tu vida también. El búho universalmente lo conocen como el símbolo de la sabiduría. Eso que hicieron los niños hoy es un acto de obtener sabiduría, inteligencia, pues uno la tiene en el colegio estudiando, pero eso es sabiduría para la vida, porque si yo tengo honor y tengo lealtad, y si yo me comprometo con cumplir esos dos códigos de vida, eso es sabiduría en su máximo esplendor. Prometo, por mi honor y lealtad, servirle a mi familia y compañeros. El ICF y el Estado colombiano han logrado grandes avances en el tema de la atención a la primera infancia. Pero cuando llegamos a la edad de 6 hasta los 18 años, la niñez, la adolescencia, encontramos que tenemos muchos retos pendientes. Por eso venimos trabajando para que los niños, las niñas y adolescentes tengan espacios de expresión, tengan espacios que les permitan a ellos mostrar todo lo que le pueden aportar al país. Y ahí encontramos que muchos van a las escuelas, por ejemplo, se forman académicamente, pero no encuentran espacios en donde puedan contar a través de la música, a través del arte, a través de la participación, a través de proyectos comunitarios, lo que ellos quieren y pueden hacer por mejorar su entorno. Y por eso tener este espacio nos da a nosotros la posibilidad de aprender de ellos, de conocer la realidad que ellos perciben y a partir de eso proponer acciones que nos permitan a nosotros resolver esas inquietudes que ellos tienen para sus vidas. Entonces, por eso surge el programa como Generaciones con Bienestar. Es muy importante comprender que el acoso escolar, la intimidación escolar, no es una conducta, no es algo que ocurre entre un agresor y un agredido solamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se soluciona llevando a ese agresor y a ese agredido a un psicólogo en la escuela o fuera de la escuela. Es algo mucho más grande, mucho más complejo, es una relación. Ok, chicos, vamos a empezar el juego. Estábamos iniciando el programa, yo los convoqué a ellos, hicimos unos juegos y entre esos hubo un juego de guerra de bombas de agua. Y pues Santi, él estaba entre la actividad y varios compañeros del mismo grupo de él empezaron a molestarlo y empezaron a pegarle bombazos, pero ya se les veía como esas ganas de quitarle la tranquilidad a Santiago. Entonces ya empezaron a decir que no, que contra Santiago, que de la Endura Santiago. Entonces empezaron a molestar así. Entonces cada que lo veían por ahí lo empezaban a molestar. Santiago quedó muy triste ese día, él no quiso volver al programa, se fue casi, casi pues que, que no quería hablar con nadie. Porque es que había un compañero que me molestaba y todo eso, entonces yo no volví por un tiempo. entonces ya al tiempo de no volver, yo ya se ha decidido no volver para acá. Al ver pues que Santiago no me volvió al otro encuentro, yo entonces pues volví, hice esa visita a la casa de él. Yo no quiero volver por eso. Mientras me toqué él en la cara, yo no vuelvo. Le dije yo, hijo, pero cómo va a dejar de ir, mire que usted pasaba. Y que no, y que no. Hubo como dos ocasiones que no fue. Me encontré con una situación un poco compleja donde Santiago estaba siendo víctima de irrespeto hacia él, hacia el honor de él. Resulta que como hay un niño que viene estudiando con él desde primaria, entonces ese niño lo molestaba mucho, lo bulineaba, le decía cosas, le ponía apodos, le quebraba los lápices, los colores. Y bueno, mi esposo fue varias veces a hablar con los profesores, con los rectores, todo el cuento. Pusieron como pues el hasta aquí y eso quedó así. Vivíamos en Finlandia, nos vinimos de Finlandia para acá y entonces Santiago quiso entrar abajo. Entonces casualmente a los días entró el bendito niño también y empezó otra vez a molestar. El acoso escolar, que se puede llamar de muchas maneras, acoso, intimidación, hostigamiento, incluso le podemos decir bullying, que es en inglés pero funciona, es cuando se presentan una serie de agresiones que puede ser de distintas naturalezas, esas agresiones de uno o varios estudiantes hacia otro. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que es sistemático, es algo que es repetitivo. Una vez tiraron una piedra con un envuelto en papel amenazando, supusimos que era ese niño para Santiago, entonces llamamos policía, sube como un sábado, policía, subimos la policía a las 11, bueno, en fin. Y bueno, no pasó nada, eso se quedó así y ya luego tiraron piedras para el techo, bueno, todo ese cuento y pues muy raro y entonces yo ya hablé con Santiago, el muchacho de este grupo y yo le dije cómo eran las cosas para que me colaborara con Santi porque Santi pues ellos lo molestaban y él no decía nada y pues que me colaborara y para que Santiago también como que despertara un poquito. Es muy importante comprender que el acoso escolar, la intimidación escolar no es una conducta, no es algo que ocurre entre un agresor y un agredido solamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se soluciona llevando a ese agresor y a ese agredido a un psicólogo en la escuela o fuera de la escuela. Es algo mucho más grande, mucho más complejo, es una relación que involucra a toda la sociedad inmediata que está viendo esto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos por supuesto el agresor o agresores, el agredido, pero todas las demás personas que están alrededor, todos los demás compañeros que son los que no hacen nada, son los que ven la situación y no la frenan. Por supuesto, cuando hacemos este tipo de trabajo pedagógico desde ICBF, desde otros lugares, con chicos o con chicas, lo que pretendemos es que esa sociedad inmediata sea capaz de frenar esas situaciones. Con ellos entonces se generó lo que yo llamo una corte de honor. En esa corte de honor entonces, ¿qué traté de buscar? Que los mismos guías y subguías dieran solución a esa situación, a ese problema con Santiago y con sus compañeros pues que estaban como faltando al respeto. En esa reunión los llamé, los convoqué y les pregunté a los guías y subguías si ellos habían evidenciado algún inconveniente dentro de las actividades. Niños, vamos entonces a recolectar palos, vamos a hacer una fogata para que terminemos la actividad bien chévere con la fogatica. Si alguien está molestando a otro allí lo rectificamos y le damos solución a ese problema. Si no, ya luego si no se le da solución se toman medidas más drásticas que es o suspenderlos o expulsarlos porque ese problema no se puede ver en el grupo. Y los llamamos a la corte de honor y en ese caso pues los mismos niños fueron los que corrigieron esa conducta que estaban tomando los tres hacia Santiago. El acoso escolar siempre tiene un origen. Comienza con una primera agresión, comienza con un primer golpe, una primera escondida de algo, empieza con algún tipo de agresión. Y qué es importante que tengamos en cuenta para todos los adultos, para los docentes, es que tenemos que ser capaces de frenar esos actos de violencia desde lo más temprano posible. ¿Esto por qué? Porque las agresiones y los actos de violencia suelen ir escalando de manera cualitativa. Cada vez son más fuertes. Entonces, lo que queremos evitar es que se llegue a una agresión por supuesto que comprometa emocional o físicamente a las víctimas de ese tipo de relaciones. Se dio solución. No porque el profesor haya dicho a los niños no hagamos eso, no hagan eso, no. Fue porque los mismos compañeros con los que ellos comparten bien todo el programa, vienen y hacen sus actividades, les estaban demostrando que esa actitud frente a Santiago estaba mal. Desde ICBF creemos algo y es que nosotros no podemos dar solución a todas las situaciones de niños, niñas y adolescentes desde lo que nosotros como adultos creemos u opinamos. Tenemos que involucrarlos y hacerlos partícipes de esas soluciones. Piénsalo o pensémoslo por un instante en el tema de las normas que nosotros seguimos. Es mucho más fácil seguir o acatar una norma de la que yo decido partícipe en su construcción a la que me imponen. Lo mismo pasa con este tipo de soluciones. Si un docente o un adulto se para y nos dice no haga, de pronto eso no es tan efectivo como si todos nos sentamos y buscamos una solución entre todos nosotros. Además, hay algo muy interesante ahí. Entre las personas que estamos involucradas probablemente construimos una solución que sea mucho más pertinente. ¿Quiere compartirle algo a Santiago? Hace una transformación de eso donde ya los muchachos ya algunos lo evitan y otros ya hasta le han pedido perdón y ya pueden convivir juntos ya ellos están dentro del programa juegan ya se divierten y Santiago feliz. Él se reunían los niños pues las niñas este niño y jugaban ellos mantenían jugando que haciendo deporte y Santiago estaba muy contentico. Santiago ha cambiado mucho de eso ya le gusta ir ayer por ejemplo ayer fue antier miércoles se fue muy contento hoy también se fue muy motivado mire que a pesar de como tiene ese ojo fue feliz y vino feliz. se demostró que que cuando los mismos niños demuestran que algo no está funcionando bien y le hacen entender a los demás entre ellos mismos se puede dar solución a sus problemas entonces con Santi ocurrió eso Santi fue una experiencia súper bonita porque se dio solución a esa situación. Vamos Santi pasar frente unas palabras de agradecimiento de estas palabras no es ni para uno ni para mi patrulla ni nada sino que es toda para todos les tengo que dar las gracias a todos por apoyarme por hacer pues lo que hicieron por mí porque me dieron fuerzas y me dieron valentía para seguir aquí en este en este grupo y bueno pues gracias a Santiago y a la y a la guía mayor por apoyarme siempre y lo oyó en el corazón muy bien lo mismo Santi ¿Qué? Gracias por ver el video